Muchas gracias, muy amables, por darme la oportunidad de dirigirme aquí a toda la provincia y a Facatativá. ¿Quién es el doctor Hernán Garzón? Hernán Garzón, tuve la oportunidad de ser concejal de Villapilzón. En cinco oportunidades estuve en la Asamblea del Departamento, siempre con las mayores votaciones, porque he ejercido la política con mucha responsabilidad, con transparencia y trabajando por todo el departamento, luchando por la inversión social, para que cada día a nuestros municipios y a nuestro departamento se invierta en lo social, se genere empleo y hemos venido haciendo un trabajo en estos 16 años que duramos como diputado. Bueno, doctor, usted lo acaba de decir, 16 años de diputado, ponte un poco acerca de ese trabajo allí como diputado. Un trabajo con mucha responsabilidad, siempre apoyando los planes de desarrollo del departamento. Mi enfocado, siempre mi trabajo lo enfoqué a la parte social, mirando cómo se mejora la calidad de vida de las personas, ayudándole en estos proyectos prioritarios, como son los mejoramientos de vivienda, invirtiendo en la educación del departamento, mejorando las escuelas, mirando cómo también se invierte en la salud. Yo creo que uno de los problemas graves que tiene el departamento y el país es la salud. Y en eso hemos venido, se hizo un buen trabajo con mucha responsabilidad y siempre pensando en el departamento y en los cundinamarqueses. Pues usted ha que decir, una persona tan recorrida en los, a lo largo y ancho del departamento de Cundinamarca, doctor, ¿cuál es la falencia principal de nuestro departamento? ¿Cuáles son las necesidades principales de Cundinamarca? Yo pienso que el departamento, el problema es que se hacen los planes de desarrollo a corto plazo. Yo pienso que Cundinamarca es un departamento moderno que se invierta. Yo creo que una de las falencias que nosotros tenemos en Cundinamarca es la movilidad. El gobierno nacional y el gobierno departamental ya se han hecho unos convenios que se han venido trabajando desde hace muchos años, como es en el tren de cercanías. Yo creo que si nosotros logramos sacar adelante este proyecto, Facatativá y esta región y la provincia, pues vamos a hacer que ir a Bogotá, la gente cuando va a trabajar gasta tres, cuatro horas, que gaste menos tiempo. Entonces nosotros tenemos que invertir. Muchas veces los gobernadores del departamento no invierten porque son proyectos a largo plazo que no los alcanzan a inaugurar. Nosotros no debemos de pensar así, sino mirar a largo plazo, sacar adelante estos proyectos como es el tren de cercanías y invertir en la parte social. Una de las falencias que tiene el departamento y el país es la seguridad. Yo creo que en el país y en el departamento necesitamos un gobierno de mano dura que saque adelante todos estos temas de seguridad, porque yo creo que nosotros estamos en este momento teniendo demasiados problemas con el orden público, con la seguridad, atracan, se incrementó el consumo de droga. Más de 600 mil colombianos consumen droga y el gobierno no ha hecho una política clara y no ha castigado a aquellas personas que expenden la droga que tanto daño le están haciendo a nuestra sociedad. Yo creo que en eso vamos a trabajar desde el Congreso de la República. Pero se lo acaba de decir también, doctor Hernán, y es que vamos como candidatos a la Cámara de Representantes. ¿Por qué esa aspiración? Siempre me ha gustado la política, no la politiquería, sino la política, trabajando con transparencia. Tuve la oportunidad de estar 16 años como diputado, jamás se me ha investigado, ningún ente de control me ha investigado porque mi vida ha sido transparente. Y estoy en Centro Democrático porque pienso que es el partido más organizado, es el partido que tiene un horizonte, es el partido más disciplinado. Y yo creo que eso es lo que le ha faltado a la clase política en el departamento y en el país. Estructura, pensar en el país, votar como bancada y quiero hacer una gran labor desde la Cámara de Representantes. Luchar por la seguridad, que son los valores fundamentales del Centro Democrático. Uno de los proyectos que tiene Centro Democrático ganando la presidencia es hacer una reforma tributaria para bajar los impuestos, para que llegue nuevamente la inversión al país, para que generemos empleo. Y en eso Centro Democrático tiene un compromiso con Colombia y es bajar los impuestos para que se mejore la calidad de vida y haya mucho más inversión en el país. Bueno, doctor, Facatativá, Madrid, Mosquera, La Sabana de Occidente, esperan mucho de un representante de la Cámara. ¿Qué nos podría ofrecer usted allí para estos territorios que de pronto tienen representación pero que no se ha visto como tal? Yo creo que sería de una manera irresponsable hablar cosas que no se van a cumplir. Uno de los proyectos prioritarios para aquí, para la provincia, es el tren de cercanías. Dos, impulsarlo desde el Congreso, defenderlo, dejar los recursos necesarios. Uno, porque se mejora la movilidad en FACA, Madrid, Punza y Mosquera. En eso tenemos que trabajar con estos proyectos. Dos, yo creo que aquí le ha faltado mucha organización. Yo pienso que algunos alcaldes han hecho un desarrollo de manera irresponsable, aprobando planes de ordenamiento territorial sin los servicios públicos. Yo pienso que a largo plazo esta provincia va a tener dificultades si no se comienzan a tomar las medidas para que crezcan organizadamente nuestros municipios. En eso voy a estar trabajando desde la Cámara de Representantes para sacar adelante estos proyectos. Bueno, doctor Hernán, más de 20.000 televidentes están conectados a la red de cable más. ¿Cuál es su mensaje para esas personas que de pronto no quieren votar, porque no ven esperanza en los políticos, porque han perdido la fe? Yo creo que tenemos que votar. Este es un país que tiene democracia. Nosotros no podemos permitir que otros decidan por nosotros. Si nosotros vemos que el gobierno ha firmado un proceso de paz con las FARC, yo creo que los buenos somos más. Nosotros tenemos todos que salir a votar, votar por los políticos que trabajen por el país, que voten a conciencia. En eso nosotros vamos a hacer un buen trabajo. Yo quiero invitarlos a todos ustedes que nos apoyen con su voto. Centro Democrático es transparencia, es organización, es confianza. Yo quiero invitarlos a ustedes que voten por Centro Democrático. Soy el número 105 de Centro Democrático. Agradecerles a ustedes por darme la oportunidad, decirles que voy a estar trabajando con mucho sacrificio por mi departamento y por mi país. Yo quiero invitarlos a ustedes que apoyen a Centro Democrático. Estaré desde el Congreso trabajando por Cundinamarca y por todas nuestras regiones.